3, 2, 1, amigos de TiempoRal.mx, estamos con una persona que, usted es estadounidense, brasileña, 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 premio de San Diego, California, si, el domingo juega México contra Holanda, como cree que le vaya, con México, México va a ganar ese partido, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3 contra 2, México contra Holanda, si, si, México va a ganar, con certeza, y México llega a semifinales o más allá, yo pienso que sí, yo pienso que sí, México se va a ganar, yo pienso que el estado de Brasil va a perder, serio, yo pienso que es brasileña, pero cree que México llega más lejos que Brasil, claro que sí, claro que sí, vamos mis amigos, vamos, muchas gracias, hasta luego, gracias. Gracias.